entonces vamos a principiar marcando los tornillos y la posición en la que quedan cuando están totalmente ajustados bueno aquí veamos las marcas que coincidan la del tornillo con la de su acoplo vamos a retirar el tornillo tapón ahora lo que vamos a hacer es desajustar los pernos que son los que van a sujetar las pastillas de freno ya los tenemos totalmente sueltos vamos a retirar los tornillos que sujetan el caliper a la botella hidráulica sacamos los pernos para poder extraer las pastillas de freno vamos a meter estos pistones para que nos permita limpiar más fácilmente el caliper y poder extraer la mariposa metálica mucho cuidado vamos a extraerla vamos a limpiarlo con un trapo húmedo bueno entonces estas pastillas cuentan con ciertas franjas y estos son unas guías si pueden ver desde la parte metálica la base al material de la pastilla ven que hay un milímetro de distancia eso quiere decir que cuando ya ya no vemos esta guía en las pastillas ya es hora de cambiar la pastilla como las muestras están buenas pues vamos a simplemente darle mantenimiento las lijamos este proceso lo vamos a hacer cada 1500 a 2000 kilómetros vamos a lijar bien ya vemos cómo va cambiando la apariencia de la pastilla ya se ven más secas se ven más opacas ahora vamos a limpiar este acople que es el que no sujeta el caliper a la botella hidráulica vamos a limpiar los pernos todo que quede bien limpio bueno aquí vamos a engrasar estos dos pernos recuerden que eso siempre tiene que estar bien engrasado para que el caliper pueda cerrar y abrirse fácilmente bueno ahorita los pernos de sujeción de las pastillas hacemos lo mismo vamos a engrasar los dos bueno la mariposa metálica vamos a limpiarla bueno vamos a ubicarla eso verificamos que haya quedado bien acoplada bueno entonces ya ponemos el primer perno y vamos con la primera pastilla ya sabemos que las pastillas tienen sus orificios para que pasen los pernos entonces vamos a ponerla una por una que vamos a hacer algo de presión para poder acoplar la pastilla al perno y quede bien sujetada vamos a hacer lo mismo con el orificio de la parte de abajo verificamos que queden bien puestas listo empezamos a ingresar acá la lámina que sujeta el caliper a la botella hidráulica ahí miramos que tenga su movimiento ahora si vamos a poner el caliper entonces vamos a empezar a apretar los pernos no hay necesidad de ajustarlos del todo simplemente ponerlos aquí de presentación ahorita los vamos a ajustar lo que sí vamos a ajustar son los tornillos hexagonales recuerden siempre utilizar el torquímetro o si no pues hacemos lo que hicimos al principio vamos a marcar la posición en la que va cada tornillo aquí vemos que coinciden con las marcas que hicimos inicialmente eso sí siempre el tornillo de arriba tiene que ir arriba y el de abajo pues igual bueno ahora sí vamos a ajustar los pernos ponemos el tornillo tapón que quede bien ajustado para que no nos vaya a caer como el que ya perdimos verificamos que el caliper haya quedado bien puesto bien sujetado y ahora lo que vamos a hacer vamos a bombear con la manigueta de la bomba hidráulica vamos a bombear para que los pistones salgan y el frenado sea efectivo vamos a hacer esta prueba vamos a poner a girar la llanta y vamos a frenar para ver que todo haya quedado bien entonces aquí miramos que aparentemente todo está muy bien esta prueba siempre vamos a hacerla antes de salir a rodar por favor listo aquí ya vemos que ha quedado muy bien esperamos que les haya gustado el vídeo hasta la próxima